Gloria a Dios Quiero que me acompañe a este libro de Proverbios Capítulo 23 y versículo 29 Proverbios capítulo 23 Amén Versículo 29 Aleluya Gloria a Dios ¿Ya lo tiene? Amén Muy bien Hay una pregunta porque tiene signo de interrogación en ese capítulo, ¿verdad? Y la pregunta es, y dice así ¿Para quién será el aire? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Aleluya Siguiente Gloria a Dios Muy bien Vamos a concentrarnos un momento en la palabra Gloria a Dios Ahí aconóvense los que están entrando Usted no mire para atrás Que están subiendo Aleluya Para adelante Amén Vamos a compartir un momento hermanos Estos versículos Bien preciosos En una ocasión El profeta Ezequiel Dios le mostró una Una visión Y en la visión dice la Biblia que Ezequiel Veía un rollo que volaba en el cielo Y Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel ¿Qué es lo que tú ves en el rollo? De repente dice que Ezequiel Veía que en aquel rollo Habían escritas endechas Habían escritas lamentaciones Y habían escritas Hayes en ese libro Aleluya Ezequiel estaba viendo Hermanos Que en ese libro Que ahora es la Biblia Había No solamente había Lamentaciones Cantares Sino que también había Hayes Entonces basado a todo esto Necesito y quiero sacar esta palabra Y compartírsela a usted el día de hoy No sea chismoso hermano Ahí está Mirando para los lados Gloria a Dios Aleluya Hace esto en la boca Nunca han visto gente Amén Aleluya Ahora sí Entonces Dios le muestra a Ezequiel Endechas, lamentaciones y ayes Pero fíjese que cuando veo esa palabra Aquí Y en el libro de Ezequiel En dos ocasiones Encuentro la palabra Hay Usted sabe perfectamente Mis hermanos Que una palabra puede ser la diferencia De todo lo que uno lee Aleluya Cuando usted encuentra la palabra Hay Sin H Y de repente encuentra la palabra Hay Pero ya la encuentra con H Tiene una gran diferencia La palabra Hay con H Es la palabra que Comúnmente se usa Para preguntar Y preguntar y decir Tiene esto Hay esto O hay el otro Es la palabra que se usa Hay con H Pero cuando usted encuentra la palabra Hay Sin H Hermanos Ya es un cambio total a la palabra Y la palabra Hay sin H Es una expresión de dolor Es una expresión De sufrimiento Como cuando la señora Está No sé Friendo huevo O friendo algo Y le brinca aceite en sus rostros O en sus manos Lo primero que sale De la boca de las mujeres Hay Porque esa palabra Hay Tiene expresión de dolor O como cuando el hermano Se levanta A las dos de la mañana Pero no a orar Sino al baño Y de repente Se tropieza Y deja su uñita Prendida Ahí lo que se tropezó Y la palabra que sale De la boca es Algunos apúan Pero otros dicen Hay Gloria a Dios Porque esa palabra Hay Tiene expresión de dolor Aquí Salomón Hace una pregunta Y dice Pero para quien Será el hay Para quien Va a ser el dolor Para quien La pregunta es para quien La Biblia Yo la encuentro Hermanos Llena de dolor Como tanto Hermanos Es que la Biblia No solamente tiene Bendiciones Sino que también Hay consecuencias Es decir Dolor Tristeza Sufrimiento Aleluya Pero para quien Será el hay Hermanos El primer hay Que hoy vamos a estudiar El primer hay Que es el que Común y corriente Se vive Vaya rápidamente Conmigo a la Biblia Hoy vamos a estudiar Un poquito Biblia Los que trajeron Biblia Los evangélicos Los católicos Nunca traen Biblia Pues bienvenido Los católicos Pero los evangélicos Busquen Biblia Capítulo 16 Capítulo 18 Versículo 7 Mateo Capítulo 18 Versículo 7 Encontramos el primer hay Y ahí nos vamos a quedar A unos 10 minutos Después pasamos a otro hay Si no da tiempo Miramos 3 Si no con 2 Creo que más que es suficiente Gloria a Dios Lo tiene Mateo 18 7 Encontramos el primer hay Y dice su Biblia Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Dice Pero hay de aquel hombre Por quien viene Los tropiezos Aleluya Ese es el primer hay Que vamos a ver el día de hoy Pero Aquí mis hermanos Necesito Que usted entienda esto Y entender A quien se le dijo Esta palabra Hay que entender Que no toda la palabra Viene hermanos A reprender A los hijos de Dios En este caso En este caso Esta palabra Jesús no se la dijo A sus discípulos Esta palabra Jesús no se la dijo A quienes le andaban Siguiendo Que en este caso Eran los apóstoles Esta palabra Jesús se la dijo Directamente A los fariseos Aleluya 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 ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos Eran una secta Dijo del diablo Hipócrita Que conocían la palabra Reves y derecho El problema de los fariseos Que ellos conocían la palabra Pero no podían en práctica La palabra Aleluya Y una cosa es que usted Conozca la palabra Y otra cosa es que yo Conozca la palabra Pero otra cosa Es que practiquemos la palabra Dios dice En Santiago 1.22 Dios no quiere oidores Sino hacedores de la palabra Aleluya Y cuando usted y yo Conocemos la palabra Y no la practicamos Caemos en el mismo lugar De los fariseos Gloria a Dios Jesús le dice esta palabra A los fariseos Y le dice Hay del mundo Por los tropiezos Pero Es necesario Dice que vengan tropiezos Otra vez Pero hay Y ante el hombre Aleluya Gloria a Dios El primer hay ¿Para quién es este hay? Este hay Mis hermanos No es para todos Este hay Es solamente para los hipócritas Que están dentro No estoy diciendo Que están allá afuera El amigo por naturaleza Es hipócrita Estoy hablando De los hipócritas Que están dentro De las congregaciones Y no solo esta Hay miles de personas Que están mirando A través del internet Esta palabra No es para el cristiano Al menos que el cristiano Sea un hipócrita Pero esta palabra Jesús Se la dijo Directamente A los fariseos Porque los fariseos Conocían Biblia Sabían de la Biblia El problema Que no practicaban La Biblia Mis hermanos Ahora Jesús le dice Es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel Por quien viene el tropiezos Hermano Es que la hipocresía Es un factor Para que sirva de tropiezos Para que el amigo No venga a las iglesias ¡Aleluya! ¿Qué dice mucho amigo? Yo pasé como esa vieja Dos años que le presté Y no me ha pagado Y ahí está Abriendo la bocota En la iglesia Mejor no soy nada Mejor me quedo así como estoy ¿De qué sirvió esta persona? De piedra el tropiezos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo pasé como ese viejo Mañoso que Enamorando anda A las mujeres Ahí le dije ¡Ay! Mejor no soy nada Así me quedo ¿De qué sirvió esta persona? ¡Aleluya! De piedra el tropiezo ¡Aleluya! ¿Ya viste esa hermana voz? ¿Ya viste cómo anda la vieja maña? Mira cómo anda esa vieja Ya 70, 80 años Mira, mira cómo Mira cómo Son mentiros ¡Ay! Yo pasé como esto ¡Aleluya! Mejor me quedo así como estoy ¡Hermano! Si usted no quiere entrar Al reino de los cielos No entre Pero quítese Y deje que otro entre Jesucristo dijo ¡Y tú quitar Ni entra Al reino de los cielos Y no deje que otro entre ¡Aleluya! Si usted no se quiere salvar No se salve No se salve Pero quítese Y deje que otro se salve ¡Aleluya! ¿A qué son los escuchados de gente? Que dice Yo quisiera ir con el calo arriba Yo quisiera ir ¡Qué bonito! Si oye Pero ahí está ese viejo ¡Aleluya! ¡Aleluya! No me hablo a ustedes ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo le voy a ver la cara Si no me hablo? ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Si usted se patea Le pegó a su mujer Y ahí está Enjuagado Con el calo arriba Así mejor me quedo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No sirva de tropiezo hermano Porque esta palabra Es para los hipócritas Y es que los hipócritas Vienen a servir De piedra de tropiezo En la iglesia ¡Aleluya! La pato La pato Le dieron privilegio Para acá Trincando Estaba allá ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mira el zapato Ya se alizó el pelo Y ahí la tienen arriba ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así estoy bien así ¡Gloria a Dios! Que vienen a los mandados Así se vienen a los mandados Así estoy bien ¡Aleluya! Mira a la hermanita Está con pulseras En la pata Como que fuera Pollo con se ¡Gloria a Dios! Ya pasé Mejor no soy nada ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Las patas En las patas No le píntas En las patas ¡Aleluya! ¡Hermano! Esta palabra Es peligrosa Es que hermanos Miren pues Cuando nosotros caemos En la hipocresía Eso puede servir De tropiezo ¿Acaso no se va a sentir mal usted Que alguien le hable por enfrente Bien bonito Y por atrás Le clave el puñal Aplicando la hipocresía ¡Claro que sí mis hermanos! Especialmente si se lo hacemos A un hermano débil En la fe Eso puede servir de tropiezo Y hay de aquel Que sirva de tropiezo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los chines eran los fariseos Fariseos eran conocedores de la palabra Era gente Era gente que tenía conocimiento De la palabra Fíjese mis hermanos Que cuando usted lee el capítulo 23 Versículo 1 en adelante de Mateo Encuentra más de 7 veces La palabra hipócrita 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 Y cuando se celebra la fiesta De los hipócrita Y cuando se celebra la fiesta De los hipócritas Cada quien usa una máscara Conforme al papel que va a jugar ¿Si me entiende? O sea Como para aquí En la esta semana Que le llaman Semana Santa Que usted mira que El hombre anda con minifalda Y a simple vista Se mira que son piernas de mujer Pero no son piernas de mujer Son piernas de hombre Y uno dice Es mujer No es hombre No es mujer Total que saber Que será hermano Pero ¿Por qué no se conoce? Porque tiene una máscara Porque tiene un vestido Que no es de él Tiene una ropa Que no es de él Aleluya Pero no es la máscara Ni es el vestido Es quien está Detrás de la máscara Y detrás del vestido ¿Sabía usted que en las iglesias Hay un montón de cristianos Enmascarados? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermana Dios le bendiga Hasta hacen los ojitos chinos Dios le bendiga hermana ¡Aleluya! Tienen una máscara de santo Los ingratos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay qué bueno que vino La hermana a la iglesia! ¡Qué bueno! Y a ratos se la están hartando bien ¿No conoce gente usted Que por enfrente Hermano Carlito Hermano Carlito Y por poco me cae mi morral Hermano Carlito ¡Aleluya! Hipócritas Hechos y derechos hermanos ¡Gloria a Dios! Y hermano Pastor Yo le bendiga hermana Hermano Pastor ¡Aleluya! ¿Se le conoce de nosotros? Que no es cierto hermano ¡Gloria a Dios! Se los conté la vez pasada Yo conozco una señora de por aquí Nunca me dice Pastor Y no me interesa que me digan Pastor Si quiere dígame Riva Si quiere dígame Negro Si quiere dígame Patudo Como usted quiera A mí me da igual Pero a mí eso No me importa Total que conozco una señora que Es más mi hermano me dice Y de repente un día entró Y me dijo Hermano Pastor Y yo dije Está algo quiero Está algo quiero ¡Gloria a Dios! Mi mamá si me decía Cuando llegábamos con mi mamá Mamita mamita mam Le decía mi mamá Hipócrita Pisto que eres Pisto que eres Cierto hermano ¡Gloria a Dios! Y cuando esa señora Llegó aquí a la casa Y me dijo Hermano Pastor Y yo dije Pisto que eres Pisto que eres ¡Aleluya! ¿Y qué cree que quería? Ahí después se lo cuento Cuando termina el mensaje ¿Ale sin voz? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los fariseos conocían Esta doctrina Por eso Jesús les dijo Hay ustedes escribas Y fariseos hipócritas Hermano Es que esta palabra Se oye fuerte Se oye tacante Pero si usted no es Un hipócrita ¿Por qué se va a poner ¡Gloria a Dios! Al contrario Ustedes van a decir Hoy sí le dieron A los hipócritas Usted no se ha visto No se ve feliz Y con el pastel No se ve feliz ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos nos venimos A gozar con manos Malos y malas Ah no me dieron a gozar ¡Gloria a Dios! ¿Por qué me dieron? ¡Gloria a Dios! A los amigos Bienvenidos A Dios se les invitó ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El mundo por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de apel Por quien vienen Los tropiezos ¡Gloria a Dios! Hermano Los fariseos Tenían eso Que les resaltaba La hipocresía Pero ¿Qué significa? ¿Qué significa La palabra hipócrita? Simplemente La palabra hipócrita Significa Alguien que finge ser Lo que no es ¡Gloria a Dios! Como aquella vieja mañosa Ya tiene 70 años Miren la cabeza Bien y negro Carga el pelo Mañosa, hipócrita Si ya tiene canas No sea hipócrita No pretenda ser joven Cuando ya está vieja ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es hipocresía! ¿Por qué es hipócrita? Es que me quiero ver joven Para ver qué cacho Cacho del diablo tiene ¡Gloria a Dios! ¿Cómo quiere que se pinte El pelo de amarillo Porque quiere ser gringa ¡Hipócrita! Si usted es de Guatemala ¡Pelo negro! ¡Gloria a Dios! ¿Aquí quiere ser lo que no es? ¡Gloria a Dios! Y no agachas en la cara Como que tuvieras Como que esos pollos con pez Levanta su cara Así Mira, es que hay gente que dice A mí me gusta que me diga La verdad en la cara ¡Gloria a Dios! ¡Está bueno pues! ¿Le gusta decir verdad? Aguántese las verdades también ¡Gloria a Dios! ¡Arráncame las canas! ¡Mis! Bueno, lo tratara Va a agarrar el pelo La va a dejar pelona señora ¡Gloria a Dios! ¿Qué pretende ser joven Si ya está vieja? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, ya está en la barba Ya tengo canas ¡Gloria! Pues ¿Para qué me voy a querer? Si ya estoy viejo Ya estoy viejo Amén ¡Aleluya! ¡Eso es ser un hipócrita! Pretender ser lo que no soy ¡Gloria a Dios! ¿Cómo es que ya que se echa Polvo rojo? ¿Y para qué se echa Polvo rojo señora? No hombre, mejor venga Aquí tengo pintura Le voy a hacer pintura Y esa pintura ya no se quita ¡Gloria a Dios! Labio rojo Si sus locos son pupusos ¡Gloria a Dios! Ojos morados Usted no es mapache ¡Aleluya! ¿Para qué quiere ser lo que no es? No sea hipócrita ¡Aleguese! ¡Conténtese! ¡Confuérmese! Así como Dios la hizo ¡Aleluya! No se arranque la ceja ¿Sabe que dijo una vieja chiflada? Ay, mi hermano Es que pura ceja de coche Tengo por eso Yo no sé si un coche Tendrá cejas Pero así dijo esa señora A mí no me consta Que un coche tenga cejas Yo no sé si usted ya dio Es que me las arranco Y yo por qué Qué grande ceja Pura ceja de coche Dios la hizo así ¡Gloria a Dios! Dios la hizo así ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero hay de aquel Por quien vienen los tropiezos Entonces Este hay no es para todos Es para los hipócritas Dios le bendiga Dios le bendiga Hermana Sarita Dios le bendiga Hermana Sarita Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Conoce gente Ustedes ¡Aleluya! Y hasta pelan Porque no tienen dientes Ya tienen un gran hue Igual que mi Dios le bendiga Hermana ¡Gloria a Dios! Dios le bendiga Pero por dentro Hermano Quisieran que usted Se lo tome un lío ¡Gloria a Dios! Hay gente Ingrata Hermano Te veras Por eso Jesucristo Le dijo A los fariseos Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que por fuera Se muestran blancos Pero por dentro Están llenos De huesos podridos Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Que cuelan el mosquito Pero se tagan el camello Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas ¡Aleluya! Es reprendible Gloria a Dios ¡Aleluya! Van a dar agüita Para que le van Grino Gloria a Dios ¡Aleluya! Y un pastel también ¡Aleluya! ¡Primer hay! ¿Para quién es el hay? Para los hipócritas Y los hipócritas No tendrán hermanos Un final bonito Los hipócritas Tendrán Un final triste Vaya conmigo a la Biblia Terminemos este punto Mateo capítulo 24 Versículo 48 ¡Aleluya! 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 Mateo capítulo 24 Versículo 48 ¡Aleluya! ¿Lo tiene? ¡Aleluya! Dice su Biblia Pero si aquel siervo malo Dijere en su corazón Mi Señor tarde en venir Y comenzar a golpear A sus dos siervos Y aún a comer Y a vivir con los borrachos Vendrá el Señor De aquel siervo En el día en que éste no lo espera Y a la hora en que no lo sabe Oiga Y lo castigará Y lo castigará Duramente Y pondrá su parte con los Hipócritas Ahí será el lloro Y el crujir Sinónimo de infierno ¡Aleluya! Lloro, crujir de dientes Sinónimo de infierno ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero hacer un énfasis en esto Si aquel siervo malo Dijera en su corazón Mi Señor tarde en venir Y en otras palabras Si golpeara las espaldas A Dios O sea Volviera el mundo Hermanos Hay una palabra dura Yo no sé si aquí hay alguien Que ya fue cristiano Pero hoy se ha vuelto Un hijo del diablo Porque así lo dice la Biblia Capítulo 13 Versículo 10 De Hechos Todo aquel que se opone Y se vuelve atrás Hermanos Es una palabra fuerte Pero en Isaías Capítulo 30 Versículo 1 Isaías Capítulo 31 Versículo 1 En adelante Dice la palabra Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Que se apartan Para volver atrás Para pedir consejo Pero no me piden consejo A mí Para acobicarse Pero no de mi espíritu Sino acobicándose Con el mismo pecado Es decir Hay de aquel Que ya estuvo En los caminos de Dios Pero que hoy Ha dado marcha atrás Hay de aquel Mirad cuan malo Y cuan amargo Es el haber dejado tú A Jehová tu Dios Y faltarte El temor a mí Dice Jehová Dios De los ejércitos Hay de aquel Que se aparta De los caminos de Dios Hay de aquel Que un día Estuvo en la iglesia Y aunque déjeme decirle Que aquí hay gente Que hoy Está sentada Sí Viene dos veces A la semana Al culto Sí Pero ya está Apartada De los caminos de Dios ¡Gloria a Dios! Si recuerda Que le dijo Dios Aquel pastor de Apocalipsis Tú tienes nombre De que vives Pero estás muerto Y donde estaba ese pastor Dentro de la iglesia ¡Aleluya! Así hay gente Que está dentro de la iglesia Pero ya está apartada De los caminos de Dios Está el cascarón solamente ¡Aleluya! Ya no toma santa cena Ya no toma privilegio Ya no ofrenda Ya no hace nada Más que solo venir Y sentarse en esa silla ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que en paz de están Sé quien en vida afuera ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Para quién es el tercer año? Acompáñenme rápido A la Biblia Para ir terminando con esto Porque huelen Esos tamales 29.15 de Isaías Isaías capítulo 29 Versículo 15 Vamos a ver ese otro ahí Y terminamos el mensajito Y nos vamos a comer tamales ¡Amén! ¿Lo tiene? 29.15 de Isaías ¡Aleluya! Miren que precioso ese versículo Nuevamente ahí está el aire Y dice ¡Ay de los que se esconden de Jehová! ¡Qué tremendo! ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Encubriendo su pecado Y sus obras las hacen en la tiniebla Y dicen ¿Y aquí? ¿Quién los ve? ¡Quién los conoce! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Miren para acá mi hermano lindo Precioso Chulo, hermoso ¿Por qué Isaías dice ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Dios es omnisciente mis hermanos Dios es omnipresente y omnipotente ¿Qué significa eso? Que no hay Dios como Él ¿Qué significa eso? Que Dios está en todas partes ¿Qué significa eso? Que ni aún está la palabra en nuestra boca Y Dios ya la conoce Toda Pero entonces ¿Por qué dice Isaías ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Es que la gente Cuando comete su pecado Hermano Piensa que se está escondiendo De Dios O piensa que lo ha logrado Hermano Tal vez hasta el día de hoy Usted ha cometido pecado Y se ha escondido del pastor Se ha escondido de su esposa Se ha escondido de sus hijos Y tal vez Hasta el día de hoy Usted lo ha logrado Si lo ha logrado De nombre de la mujer Pero le traigo una mala noticia De los ojos que están allá arriba Jamás podrás esconderte Porque dice la Biblia Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Mirando a los buenos Y mirando a los malos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero trae dolor ¡Viene dolor! Para aquel que pretenda Bublarse de Dios Porque cuando tú cometes pecado A escondiditas Tú estás pretendiendo Bublarte de Dios Y él dice en su palabra No os engañéis Dios No puede ser de mi lado ¡Aleluya! ¡Ay de los que se esconden! Dice Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Ay de aquel! ¡Mamá! Dame permiso Voy a hacer un mandado No vaya a hacer un mandado A trincar y ver con el pato ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mamá! No vaya a hacer un mandado A trincar y ver con el pato Y al rato viene el culto ¡Dios le bendiga hermano! Vamos a cantar un corito ¡Aleluya! Y hasta corito es Un corito ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay de los que se esconden! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que usa lentes Para mirar piernas Para que nadie mire Que los ojos se le cruzan ¡Aleluya! Y se pone su gorra negra Ropa negra Pantalón negro Y se va hasta el hotel Que está hasta allá Por allá O se va hasta por allá A meterse a la orera No picar un lecomando A hacer guirmanos y grato A la orera O se van al cafetal Yo no sé A cortar café No A saber a qué Y hasta allá Algunos aprovechan la oscuridad Espíritu de gato viejo ¡Aleluya! En la oscuridad Nadie nos ve Pero dijo el salvista David Hablando de la uniciencia Y de la unipresencia de Dios En el salmo 139 Versículo 1 En adelante Dijo el salvista David ¡Oh Jehová! Tú me has examinado Y me has conocido Has entendido Desde lejos mis pensamientos Aún no está la palabra en mi boca Y aquí Jehová Tú la sabes toda Delante y detrás Tú me rodeaste Y lo mismo Te es la luz Que la oscuridad Hermanos Para Dios No hay tiña Ni noche Dios lo ve Todo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! No dice la señora Yo oí que quejaban Atrás de mi casa Las iguanas No las iguanas La hija estaba quejando ¡Gloria a Dios! Diez, once de la noche Quejando a la hija Atrás de la casa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mira mamita Te veo en Cotepeque A tales horas de la noche Allá nadie nos va a ver ¿Sí? Yo voy a ir en un taxi Te subís y nos vamos Allá nadie nos ve Si lo logró Si lo logró Porque hay gente Que hasta el día de hoy Ha logrado esconder Sus fechorillas Delante de las personas Pero nunca vas a esconder Tu pecado Delante de Dios Y dice la Biblia En Marcos capítulo 5 Capítulo 4 Versículo 22 Que tarde o temprano Lo que tú has hecho A escondida Dios lo va a sacar A la luz Que tarde o temprano Lo que has hecho Allá donde nadie Te ha visto Dios lo va a sacar A la luz ¡Aleluya! ¡Escóndase de quien quiere! ¡Escóndase de su mujer! Mi amor ¿Y por qué venís hasta ahorita? Es que mi amor Había una gran cola Mi amor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cola del diablo! Es usted hermano Es que fíjate mi amor Es que fíjate mi amor Que aquí que estoy el otro ¡Aleluya! ¡Gracias Dios! ¡Aleluya! ¿Dónde estás tú andas hermano? Te va a afectar mucho eso Y te va a afectar infierno ¡Gloria a Dios! Es que la gente hoy en día Comenta su pecadito A escondiditas Dos cuentas de Facebook Tiene el chulo ¡Aleluya! Dos cuentas tiene Una tiene su cara Su nombre Su fecha de nacimiento Y el día que se va a morir Ahí está también ¡Gloria a Dios! Pero en la otra cuenta De Facebook ¡Ajá! Si es posible Tiene otra cara Y otro nombre Y en esa otra cuenta Está publicando cositas O mandando mensajitos Que no tendría que mandar ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La viejita A escondidita A escondidita Tiene Facebook ¡Aleluya! Pero tiene cuenta Solo que a escondidita ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es pecado Hombre Abra su cuenta Pero no lo haga escondida Eso le va a afectar ¡Gloria a Dios! ¿Por qué tiene que estarle mandando A usted mensaje? ¡Hermana! Si usted ya tiene marido ¿Para qué? Por eso es que Mi hermano Yo siempre le he dicho Todo hombre que anda Su teléfono Con pin patrón Con no sé qué Tanta rayadera Que le hacen Al teléfono Es que algo esconde Es que algo esconde ¡Gloria a Dios! No, no, ¿yo por qué? Deje su teléfono ahí Sin pin patrón Sin déjelo ahí ¿Para qué le puede pin patrón? Es que Dios Y el diablo sabe Que usted es un remañoso Que algo esconde En ese teléfono ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa mentira Que porque así se lo roban Hombre, si ahorita Le roban su teléfono Lo pierde con pin patrón Ya mañana Manu Arroyo Le quite eso Y ya supo arreglar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que esconden su teléfono ¡Aleluya! ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace Escondiditas? ¡Gloria a Dios! O como aquellas patocas Que escondiditas Tienen su cuenta de Facebook O escondidita Tienen un teléfonito Por ahí escondidito ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No hayan nada escondido Hermana Dice la Biblia En el capítulo 2 Versículo 11 Dice el éxodo Dice que un día Moisés Dice que estaba Salió por allá Y dice que vio Que le estaban pegando A uno de sus hermanos Y dice que Moisés Fue inteligente Supuestamente Dice que antes De matar al muchacho Dice que miró para allá Miró para allá Miró para allá Y miró para allá Pero nunca miró para allá Y dice que mató al muchacho Y lo enterró Y allá andaba Moisés Como si nada Amén ¡Aleluya! O como David Que había cometido Su adulterio Y ya tenía hasta embarazada La pobre Bezabé Y allá andaba como si nada ¡Aleluya! Como aquellos hermanitos Que vienen al culto Y vienen a derramar lágrimas Y hasta mocos Tiran ahí en el altar Pero Dios sabe El pecado que tiene ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Allá andaba David Como si nada Allá andaba también Moisés Como si nada Los dos andaban tranquillitos ¡Aleluya! Y de repente Dice que llega Moisés Donde estaban otros peleando Y el otro Cuando Moisés se quiso meter Dice que el otro muchacho Le dijo ¿Me quieres matar así Como mataste a uno De los hermanos Y Moisés dijo ¿Qué dijo? ¡Aleluya! El pecado ha sido descubierto ¡Aleluya! Y según él Nadie lo había visto ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aunque se vaya a Tapachula Chula Escuche bien chula Aunque se vaya a Tapachula Aunque se vaya a Guatemala Escuche bien mala Aunque se vaya hasta allá ¡Aleluya! Aunque salga Y ahora las iguanaba A las dos de la noche ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Hermano dice Vamos a cantar un coro Que dice así Pero Dios sabe Que en su corazón Andan tan a tal De pecado escondido Es celosa la ingrata mujer Con su marido ¡Gloria a Dios! ¡Mira que es re celosa! ¿Dónde estás? ¿Con quién andabas? ¡Enseñame el teléfono! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! De seguro pues a tu madre Tú no estás hablando ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Huele esa mujer! ¡Huele esa mujer! ¿De quién es el pelo canche Que te ves ahí? ¡Aleluya! Y dejó tirado uno ahí ¡Gloria a Dios! ¡No esconda su pecado! ¿Sabe por qué le digo esto Y termino con esto? Porque si usted Vive escondiendo su pecado Eso le va a afectar Para toda su vida No solamente le va a afectar Lo va a apartar Del reino de los cielos Pero hoy Escuche lo que dice Dios A través de su palabra El que esconde sus pecados Nunca prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Y por misericordia Vamos al reino de los cielos Póngase de pie hermano ¿Qué tendrá escondido usted hermano? Peor si en su teléfono Todavía carga el número de su ex ¡Gloria a Dios! Solo que lo carga con clave Camaleona Tal vez el casero se llamaba Juan Pero para despistar Ha puesto Juana Y todavía Ha puesto Hermana Juana ¡Gloria a Dios! Vive Dios Y eres el lugar ¡Gloria a Dios! ¿Por qué escondes el pecado? Ese pecado que llevas escondido Lo que no te deja prosperar Y es lo que nunca te va a dejar entrar De inociones Mujeres que han abortado criaturas Y lo han hecho a escondidas Mujeres que han tenido relaciones sexuales Fuera de su matrimonio Y lo han hecho a escondidas Personas que han cometido Hermanos Ociosidades a escondidas De parte de los hombres Más nunca de Dios Puedes irte para donde te vayas Por eso dijo David Si subo a los cielos Dios Allá tú estás Si me meto debajo del mar Allá mandas al diablo Para que me saque Si hago una cueva En la tierra De allá me mandas a sacar Si me remonto a las estrellas De allá me derribas Es que nadie puede esconderse Nadie puede esconderse Pero si todo este tiempo Has escondido pecados Hoy puedes decirle Papá perdona